Buda de frutales en huertas y jardines. Julio, ¿cómo va? Bienvenido. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Pero muy bien. Excelente. Recordemos que habíamos hablado también antes el tema de que los frutales, la mayoría son plantas realmente grandes y a veces pasa con todas las plantas, incluso del jardín, que se ponen plantas porque nos parecen lindas, porque nos parecen útiles, por lo que sea, pero resulta ser mucho más grande de lo que esperábamos. Bueno, los frutales pasan también más o menos lo mismo. Tratar de controlar un poquito su crecimiento para que no abarque todo el espacio y no se meta para lugares donde no queremos y también para que la fruta esté más al alcance de la mano. Pensemos que un durano, un manzano, un peral, son plantas realmente grandes, son 4, 5, 6 metros de una planta que no ocupa mucho espacio, inclusive a lo ancho. Entonces, tratar de controlar desde el inicio, desde que plantamos la planta, o ya si ya tenemos una planta grande, tratar de llevarla a un tamaño y una forma que nos sean más convenientes. Tener ese concepto como base es empezar y es avanzar un montón. Después pensar que también tenemos que sacar todas las ramas que están secas, que están podridas, que están quebradas, que se entrecruzan hacia adentro de la planta, todo eso tenemos que despejarlo y sacarlo. Entonces, ya ahí avanzamos y avanzamos un montón en nuestra poda de nuestro frutal. Así que ya, hasta ese punto, ya avanzamos un montón. Y después lo que queda es ir distinguiendo, en función del tipo de frutal que yo tengo, dónde me van a ir saliendo las flores y dónde van a ir después generarse los frutos, ¿verdad? Primero y principal, para el que por ahí no conoce mucho, entender que los puntos de crecimiento, tanto de los brotes como de las flores y de las hojas, se da a través de unos pequeños organitos que se llaman yemas. Que pueden ser yemas vegetativas, o que me van a dar brotes u hojas, que son más bien chiquititas y triangulares y que en punta. Y después tenemos las que son reproductivas, que son las que me dan flor y después de la flor, el fruto. Esas son más lobosas, siguen un poco más hinchadas, más grandes, inclusive hasta con alguna vellosidad. Esas son mis yemas. Al principio del invierno, por ahí, capaz que no somos capaces de distinguirla bien, no tenemos en dicho el ojo, pero después, más adentrado a la primavera o a fin del invierno, que empieza a despertarse y la podemos llegar a notar bien. Y ahí es donde vamos a empezar a distinguir qué me da flor, qué me da hoja, ¿cierto? Ahí es donde empieza todo. Y después ver en función de los tipos, recuerden que la última vez hablamos de grandes grupos de frutales, y eran los de carozo, por un lado, eran los de pepita, por el otro, eran los cítricos, por el otro, y después quedaban algún par de plantas más, como pueden ser las higueras y las parras. Pero, más o menos, ese es el grupo de plantas. Entonces, en función de eso, como yo voy a pensar la poda, después de todo esto que hicimos, esta limpieza, este saneamiento, de este sacar, de entre sacado y demás, en función de los tipos de plantas, voy a tener como diferentes estructuras, ¿sí? Chicos, si por ahí yo me voy muy rápido o no se entiende algo... No, perfecto. ¿Bien? Bárbaro. Sí, 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 sí. Estas son las yemas, pero después sobre esas yemas, esas yemas van a estar en diferentes estructuras. Puede ser ramas que se llaman ramas mixtas, esto quiere decir que tienen hoja y flor, o también dicen brindillas en algunos casos, ¿sí? Estas son las estructuras reproductivas. Una especie de dardos, no sería dardo, pero serían ramilletes que se llaman ramilletes de mayo, que serían como unos brotecitos, unas ramitas muy cortitas, ¿sí? Llenas de estas yemas, ¿sí? Estas yemas van a ser, la mayoría son de flor y en el medio hay alguna de hoja. Bueno, este es un tipo más de estructura, de reproducción, después tenemos, obviamente, tenemos otro que se llama lamburda, que es generalmente para manzana, para todo lo que es pepita, ¿sí? Que es otra también, otra rama cortita, dos, tres, cinco centímetros, que remata en una yema, ¿sí? Esta yema puede ser de flor o de hoja. Y después otras estructuras, que son un poquito más complejas, bien característicos de las manzanas, los que tienen chacra, o los que recorren chacra lo pueden ver, que son las bolsas, ¿sí? Son esos engrosamientos que tienen pequeñas ramas y de ahí van a ir saliendo diferentes yemas donde esto me va a generar alguna flor y después fruta o hoja. Entonces, con esas estructuras, esas son el general de estructuras que tenemos dentro de los árboles frutales, ¿sí? Lo que es de carozo generalmente tiene la rama característica de madera, donde lo único que me va a dar es hoja y brotes de hoja, las ramas mixtas o estas brindillas, ¿sí? Que pueden ser entre 30 y 80 centímetros, más o menos, o si no, un poquito más cortas, con más cantidad de yemas de flor. Y después esto que dijimos, los ramilletes de maya, ¿no? Ramitas cortitas, llenas de yemas, la mayoría de flor, bueno. En el caso de los de pepita, ¿sí? Tenemos también las ramas de madera, tenemos las brindillas, si estas ramas mixtas, tenemos los dardos, que también son ramitas muy, muy cortitas, que pueden terminar en una yema de flor con una yema de vegetativa, de hoja, las lamburda, que dijimos, y las bolsas, ¿sí? Esa es más o menos la diferenciación, la gran diferenciación que tenemos entre frutales de carozo y frutales de pepita, ¿sí? Entonces, empezar a reconocer estas estructuras me va a permitir a mí avanzar después con la poda. ¿Qué criterios voy a tener? Bueno, tengo, primero la poda de formación, cuando mi planta es muy chiquita, y después lo que dijimos, ¿no? La de producción o de fructificación, que es la donde yo voy a tratar de controlar un poquito la poda para lograr ese equilibrio entre hojas y flores, ¿sí? Nada me sirve apuntar todo a flores si no voy a tener la cantidad de hojas suficiente como para alimentar ese fruto después. Entonces hay que lograr un equilibrio ahí. Y después no olvidarnos que, como es un árbol de huerta o de jardín, también un poquito la sombra la va a estar buscando, ¿no es cierto? Entonces, un poquito ese equilibrio hay que conseguirlo. Así que, más o menos, así es como yo tendría que empezar después. Hay otro tipo de podas, son las podas de rejuvenecimiento, pero no nos vamos a meter tanto en esto. Julio, el agradecimiento por el tiempo, y por supuesto, en próximas semanas volvemos a tomar contacto. Dale, buenísimo. Bueno, nos estamos viendo. Chau, chau. El ingeniero agrónomo Julio Turco, a cargo de la Unidad Didáctica Productiva, Jardinería y Viveros y Huertas Familiares Agroecológicas, en su segunda charla con nosotros en forma consecutiva, dándole una vueltita de rosca al informe sobre la poda de frutales, tanto para huerta como para jardín.